Es la princesita Es la princesita Princesita, princesita Quiero ser buena Ya casi es Navidad Se ve magnifique, primer ministro Todos están preparándose Esta es mi época Una del año preferida Ayudemos con la decoración No sé, infantil general Pero, ¿dónde está la princesita? Oh, ahí estás, princesita ¿Por qué no ayudas a decorar el castillo? No puedo Tengo que quedarme aquí ¿Te estás divirtiendo? No, estoy castigada No puede ser divertido ¿Alguna travesura? Ajá A ver, ¿qué hiciste? Bueno, yo estaba haciendo nieve para decorar Pero a Nana no le gustó mucho Princesita Esto es un desastre Y a Che No le gustó que jugara con mi comida Vamos a hacer esto Cuéntate en la escalera Estás castigada Qué lástima Fuiste muy traviesa, princesita Sí Pero no quise hacerlo Las cosas solamente pasaron Pero yo estoy tratando de ser buena En serio ¿Para que Santa Claus te traiga un regalo? Por supuesto Por supuesto Pero también porque El árbol de Navidad llegará a la hora del té Qué emocionante Sí Pero si no soy buena Mamá dice que lo van a decorar sin mí No lo harían, ¿verdad? Yo creo que sí Entonces debe ser buena hasta la hora del té Lo intento Pero no creo que pueda hacerlo Princesita Se terminó el castigo Pero tienes que ser buena Lo intentaré Princesita ¿Vamos a dar un paseo por la nieve? Sí Muchas gracias, mamá Muchas gracias De nada Gracias, gracias, gracias Así está bien No, no lo hagas No lo hagas No, no, no lo hagas Tienes que ser buena Ser buena Ser buena no es muy divertido Buena Buena, buena, buena ¡Ah! ¡El árbol! ¡El árbol llegó! Vamos, general Lo entiendo Podemos hacerlo Claro Puedo ayudar a decorarlo, ¿verdad? Yo, yo, yo he sido buena Sí, cariño Sí, cariño Te has portado muy bien Claro que puedes ¡Sí! Arbolito Arbolito Eso es Ya entro Con fuerza Más fuerza Lo hago con fuerza ¡Eso intento! No se queden ahí sentados ¡Levanten el árbol! De inmediato Todos listos Con cuidado Arriba con él ¡Ah, miren! ¡Y vean estas! ¡Ah! ¡Y mi amor! ¡Mis favoritas! ¡Mua! ¡Ah! ¡Aquí, otra! ¡Aca! Ahora no, general ¿No ve que estoy ocupada? Te verás muy lindo con estos adornos Las esferas te quedan muy bien ¡Ja, ja, ja! Sí Ahora te ves muy hermoso ¡Hola, marinero! Traigo peces de Navidad Se verán muy bien Aquí tienes, señor árbol Se ve muy elegante ¡Misión cumplida! Estoy muy emocionada ¡Retrocene! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Falta helada! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Es igualita! ¡Oh, sí! ¡Es hermosa! Cariño, por favor Hora de dormir Pero... No quiero dejar al arbolito solo Si más pronto te vas a dormir Más pronto lo verás Ahí estará en la mañana ¡No puedo esperar hasta mañana! Mamá, ¿fui buena hoy? Sí, fuiste muy buena Entonces, como fui buena hoy ¿Puedo ir a ver el árbol de Navidad una vez más? Pero acabas de verlo Por favor, mamá No, ahora es hora de dormir Lo verás en la mañana Buenas noches Que duermas bien Quiero... verlo ¿No puedes dormir, princesita? Es por el árbol No le dije buenas noches No creo que le importe Pero yo lo quiero mucho Iré a verlo Pero tu mamá dijo que es hora de... Solo iré un ratito Y vuelvo enseguida Es maravilloso ¿No lo crees? Es precioso Y yo lo hice ¿Por qué fui una niña buena? Claro que lo fuiste ¿Fue difícil ser buena? Sí, fue muy, muy difícil Pero lo hice Lindo, lindo arbolito Te quiero mucho, mucho Se está moviendo Cuidado, princesita ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! Estás castigada el día de Navidad. Lo sé. ¿Te ves muy feliz? ¡Lo estoy! Mi lugar de castigo está justo al lado de mi árbol. Tengo mucha suerte. Sí, la tienes. ¡Feliz Navidad, princesita! ¡Feliz Navidad! Princesita, ya puedes pararte. Se acabó el castigo. ¡Feliz Navidad, cariño! ¡Feliz Navidad, princesita! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, linda dama! ¡Feliz Navidad para usted, general! ¡Oh, miren todos! ¡Es nieve! ¿No es maravillosa como usted? ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Es la princesita! ¡Es la princesita! ¡Es la princesita! ¡Feliz Navidad, princesita! ¡Feliz Navidad, princesita! ¡Quiero patinar sobre hielo! ¡Qué hermoso! ¡Estuvo nevando! Me pregunto si la princesita lo sabrá. ¡Ay, Pipo! Estaba soñando. Buenos días, princesita. ¿Ya miraste por la ventana? ¿La ventana? ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Está todo blanco y cruciente! ¡Oh, no! ¡Espere, primer ministro! ¡Espere! ¡Lo voy a atrapar! ¡No se vaya! ¡Oh! ¡Regrese aquí! ¿Vas a unirte a la hierro de nieve? No. Iré al estanque. ¿Por qué? Porque si la cuerda de tender está congelada, y la fuente de aves está congelada, ¡entonces el estanque estará congelado! ¡Es perfecto! ¡Para patinar sobre hielo! ¡Para patinar sobre hielo! ¡Alto, princesita! Nunca patines sola. Primero, revisaré el hielo. ¡Veamos! ¡Veamos! Bien. ¡El hielo está sólido! ¡Seguro para patinar! ¡Aquí voy! ¡Formación, formación! ¡Estoy patinando! ¿No se supone que para patinar te deberías mover sobre hielo? De acuerdo. ¡Estoy haciendo un truco! ¡Algi! ¡Crunch! 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 ¡Hola! ¿Qué estás haciendo, princesita? ¡Mira, Algi! ¡Puedo hacer un truco de patinaje sobre hielo! ¡Eso es fácil! ¡Cualquiera puede hacer eso! ¿Yo puedo hacia atrás? ¡Oh, yo también! Yo solo estaba... ...practicando para mi gran baile sobre hielo. ¿Un baile sobre hielo? ¡Guau! ¿Y qué haces en el baile? Voy hacia atrás... ...y hacia adelante. Y... ...y luego... ...hago un gran giro. ¿Un gran giro? ¡Oh! ¿Puedes mostrármelo? Ah... ...tal vez más tarde. No estaré aquí más tarde. ¡No puedo hacerlo ahora! ¡Recién desayuné! ¡Almirante! La princesita hará un baile sobre hielo... ...haciendo un gran giro. ¡Vaya! Por los tentáculos del pulpo. Todo lo que puedo hacer es un pequeño bailecito. ¡Oh! ¡Ah! ¿Y podría mostrarnos? ¡De acuerdo! ¡Mantengan los ojos bien abiertos! Congelado todo se ve... ...y los peces están también... ...los ojos congelados... ...un tiburón los tiene... ¡Muy bien, almirante! ¿Puedes patinar tan bien como eso, princesita? Ah... ...oh... ...creo que hoy hace demasiado viento. ¡Mira! Ahí está el primer ministro y el general. No lo hagas aún, princesita. Iré por ellos para que vean tan bien. No, no, no... ¡Ay, qué haré! ¡No se mueva! ¡Oh! ¡General, auxilio! ¿Me las pagarán por esto? ¡Oh! ¡Primer ministro! ¡Vuelva aquí! ¡Oh! ¡Ali! ¡Hola! ¡Vengan a ver! La princesita va a bailar sobre hielo. ¡Vaya! ¡Qué emocionante! ¡Vengan a ver! ¿Princesita? ¡Yujú, princesita! ¡Hola! ¡Ah, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Dónde está mi cámara? ¿No es emocionante? ¿Lista, princesita? ¡Ah! Necesito silencio para mi baile. Y hay algunas aves cantando. Que alguien más lo intente. De acuerdo. Miren esto. Vamos, general. Muestra lo que puedes hacer con esos patines, general. ¡Azberg! ¡A la vista! ¡Listo! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es magnífico! ¡Oh! 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 ¡El general es muy bueno también! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, hey, hey! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¿Ya se acabó? ¿Lista, princesita? ¡Ah! Tengo una piedra en mi zapato. Que alguien más lo intente. ¿Yo? ¡El primer ministro! ¡Wow! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡El primer ministro! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Ay! ¿Estás bien, princesita? No realmente. Vaya. ¿Y por qué? Porque todos son muy buenos para patinar. Sí, todos lo hicieron muy bien. Pero yo no lo soy. Y le dije a Alji que podía patinar y dar un gran giro. Y no tengo idea de cómo patinar. ¿Por qué dijiste que podías? Quería que Alji pensara que soy realmente buena. Vamos, princesita. Es tu turno ahora. Buena suerte, princesita. Está un poco oscuro para patinar. ¿Qué? No veo ninguna nube. Hoy es un día muy agradable. Mis pies están muy calientes. ¿Qué hay si derriten el hielo? El hielo es muy grueso. No hay problema. Podría causarles dolor de cabeza a los peces. No hay peces. Están de vacaciones. Entonces aquí voy. Ten cuidado, princesita. No puede ser. Eso debió doner. ¡Pierro la vista! ¡Ey! ¡Cámbame, detengo! Cuidado con la nieve, princesita. Eso fue impresionante. Fue muy gracioso. Ahora, todos, manos a la obra. Lo hizo mal. Eso no fue un giro. Ni siquiera se mantiene derecha. Permítame. ¡Pierna de goma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Fue encantador? ¡Ay! ¡Ay! ¡Princesita! Creo que no soy muy buena para patinar. ¡Oh, no lo diga! No quería ser la única que no supiera patinar sobre hielo. En realidad, no puedo hacer un gran giro. Lo inventé. Lo siento. No sé hacerlo. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes. Fuiste mejor que yo en mi primera vez. Era realmente malo. Puede que no seas la mejor patinadora, pero sí que eres la más divertida. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡A patinar! ¡A patinar! ¡A patinar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Puedo parar! ¡ice! ¡Vablabada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Prinsesita! ¡Prinsesita! ¡Pros settings! ¡Sí! ¡Eso es, princesita! ¡Ven con nosotros! ¡Ah! ¡Espérenme! ¿Lo ven? Parar es muy fácil Quiero un amigo por correspondencia ¡Shh! Es temprano en la mañana y la princesita aún duerme ¡Correo! Pido, ¿por qué estás ladrando? Creo que hay alguien en la puerta ¡El cardero! ¡Vamos Pido! ¡Veamos qué nos trajo! ¡Excelente desayuno para comenzar el día! ¿Pido? ¡Ya llegó el correa! Estará aquí en un momento ¿Qué? ¿Qué? ¡Fido! ¡Fido! ¡No es un juguete para perro! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Fido! ¡Fido! Perdió su hueso de juguete Así que no tiene nada con qué jugar Aquí vamos ¡Ah! ¡Miren todas esas cartas! Sí, una es para el rey, una para la reina El primer ministro ¡Y una es para mí! ¡Es de mi hermana! ¡Oh! Es el modelo de tejido que pedí ¿Vas a tejerle eso a papá? Por supuesto ¿Primer ministro? Son documentos muy importantes Con un juguete de araña saltarina gratis Y tu papá recibió su revista Con lentes 3D especiales Te ves ridículo, querido Y yo recibí una hermosa y larga carta De mi querida mamá ¡Oh! Miren Le envió una barra especial de chocolate ¿Y dónde está mi carta? ¿Esperabas una carta, tesoro? Todos recibieron una Sí, cariño, pero... ¡Yo quiero una carta! ¡Oh! Pareces un poco molesta, princesita Todos recibieron una carta, menos yo Y uno de ellos recibió una barra de chocolate especial Recibir cartas es hermoso Realmente quisiera recibir una carta Pero papá dice que hay que escribir una primero Así es como funciona Pero no tengo a nadie a quien escribirle Necesitas un amigo por correspondencia ¿Un qué? Es como un amigo a quien le escribes y te escribe de vuelta Así ambos reciben hermosas cartas ¿A dónde vas? A conseguir un... lo que dijiste ¿Un amigo por correspondencia? Ajá ¡Pido! ¡Ven aquí, Gilberto! ¡Gilberto, no es tu hueso de juguete! No puedo ser tu amigo por correspondencia, princesita ¿Por qué no? Porque... bueno, no nos hace falta escribir cartas porque nos vemos todos los días ¡Oh! Los amigos por correspondencia viven lejos uno del otro Por ejemplo, en distintos países Pero no conozco a nadie así, Nana Bueno, tal vez lo hagas algún día ¿Pero cómo los voy a conocer si viven en otro país? ¿Por qué no le preguntas a Chef? Tal vez pueda ayudarte ¿Está bien? Mon cher Robert ¡Oh! Buenos días, princesita ¿Cómo estás hoy? Quiero un amigo por correspondencia Pero no conozco a nadie que no viva aquí ¡Oh! Ese sí es un problema ¡Ah! ¿Qué? Se me ocurre a alguien que puede ser tu amigo ¡Sí! Es alguien que vive muy lejos de este lugar Así es Es mi sobrina, Delfina ¿Delfina qué cosa? Delfina Es una pequeña niña de tu misma edad ¿Ella vive donde hacen esos chocolates especiales? Por supuesto ¡Ah! ¿Me envió alguna carta? No, 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 no Tú debes enviar una primero Y luego ella enviará una de vuelta De acuerdo Gracias, Chef Oh, ya basta Vas a arrugar mi delantal La, 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 la La, 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 la ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa, princesita? No sé escribir Y tampoco sé leer Tienes muchos libros Sí, pero alguien siempre los lee por mí Mamá, papá, o... ¡Ah! ¡Ya sé! ¿A dónde vas? ¡Princesita! Muy bien, princesita Dime, ¿qué quieres escribir? Ah, mamá Podríamos empezar con... Querida delfina Sí, querida delfina Querida delfina Me llamo princesita Y vivo en un castillo con mi mamá Muy bien Papá, la mucama, el chef, el general, el primer ministro, el almirante, el jardinero, mi gato Pipo, mi perro Fido y mi caballo Horacio Horacio Muy bien Soy la única que no recibió una carta, así que espero que escribas pronto, con cariño, tu amiga, princesita Muy bien ¿Quieres algo más? Sí Yo haré una carita feliz Ah, ahora ya puede enviarla Ah, solo una cosa más, princesita ¿Eh? ¡Gan alegría! ¡Alegría! Aquí tienes, princesita Ahora nos conocerá realmente Guárdala Espléndido Princesita Ah, listo Y ahora vamos a enviarla Yo le echaré al buzón ¿Bien? ¿Ah? ¿Ah? Oh, está bien Ahora solo hay que esperar por una respuesta ¡Corre! ¡El cartero! ¡El cartero! ¡El cartero! ¡Llegó el correo! Una para la reina Lo siento, princesita Nada para ti Buenos días, princesita ¿No hay cartas? No Tal vez Delfina no quiere ser mi amiga por correspondencia después de todo ¿Las cartas pueden tardar tiempo en llegar? Ah, supongo ¡Correo! ¿No vas a revisar el correo, princesita? No He esperado cinco días completos y no llega nada Sí, pero... ¡Princesita! Ven pronto, hay una sorpresa Oh, miren cuántas cartas Sí, veo que son muchas ¿Son todas para mí? Sí, las siete son tuyas ¿Qué esperas, princesita? ¡Ábrelas ahora! Es una foto ¡Oh, miren! Delfina y su familia ¡Oh! ¿Ella es Delfina? Es muy linda Sí Sí Vamos, tesoro, ábrelas Oh, sí, vamos, ábrelas ¡Está bien! ¡Qué emocionante! Son muchas cartas Una de cada persona que está en la fotografía Te tomará todo el día responder tantas cartas Vamos, princesita Será mejor darnos prisa ¿Qué? Estas personas esperan una respuesta Sí Los dejaremos tranquilos ¿Quién quiere jugar al croquet? ¡Oh! ¿Por qué no? ¡Buena idea! ¡Excelente! Pero, ¿qué hay de mí? Yo también quiero jugar croquet No hay tiempo para eso, princesita Tenemos cartas que responder Pero... Pero... Tú querías un amigo por correspondencia Sí, pero ahora tengo demasiados Es verdad ¿Es el precio de la popularidad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Todos pueden tomar una carta y escribir su propia respuesta Así todas tendrán amigos ¡Oh, qué idea espectacular! ¡Oh, qué idea espectacular! ¡Oh, mi propio amigo por correspondencia! ¡Qué feliz solución! Y luego todos podremos jugar croquet Oh, esta es para Pipo Aquí tienes, Pipo ¿Puedes leer las cartas de Delfina, por favor, chef? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Un chocolate especial! ¡Ja, ja, ja! Querida princesita Me llamo Delfina Y vivo en un castillo como el tuyo Pero con más partes puntiagudas Paseo en mi triciclo todos los días Y quiero mucho a mi osito de peluche ¡Oh! ¡Perro bobo! ¡Un hueso de juguete! Pido recibió un nuevo hueso de juguete ¿Quién envió eso? ¡Lo que te gusta! ¡Ja, ja, ja, ja!